KRQE Noticias en Español Hola, les saluda Aleli Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en Español. Gracias por venir a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, y los funcionarios de la ciudad ofrecieron una actualización esta mañana sobre los esfuerzos de la ciudad para combatir el COVID. El alcalde Keller dice que aunque la ciudad ha visto números de casos bajar en las ciudades alrededor, estamos viendo los números de casos más altos desde enero del año pasado. Él dice que la buena noticia es que la tasa de vacunación de Albuquerque es alta. Albuquerque metro area doing much better than the United States and the rest of the state. So that's a very good thing to see when it comes to public health. La actualización tiene más de 3,200 casos nuevos de COVID. Esos fueron los casos en el condado de Bernalillo durante los últimos tres días. Mientras tanto, continúa la presión para los hospitales del área que siguen inundados de pacientes con COVID. Los médicos de UNM y los hospitales presbiterianos dicen que están funcionando sobre su capacidad y tienen alrededor de seis horas de espera en sus salas de emergencias. La policía de Hobbs dice que el recién nacido que fue dejado en un contenedor de basura está en condiciones estables. El bebé se está recuperando en un hospital de Lubbock después de ser dejado en el contenedor durante casi seis horas a 36 grados de temperatura. Tres personas lo encontraron al escuchar sus lloros. La madre del bebé, Alexis Ávila, de 18 años, será acusada por atento de asesinato mañana en la tarde. La policía de Hobbs dice que muchas personas han llamado para preguntar cómo pueden ayudar. Dice que la mejor manera es donar artículos al Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México, quien tiene la custodia del niño en este momento. Los documentos judiciales dicen que el bebé sufría de hipotermia, pero todas sus lesiones no han sido reveladas. El juicio de un adolescente acusado de asesinato en un parque de Albuquerque tendrá que comenzar hoy, pero se está retrasando debido a COVID. Noah Duran es acusado de asesinar a Elijah Mirabal en el parque Domingo Vaca al Norte en el 2020. La policía dice que Mirabal se presentó en el parque creyendo que le estaba vendiendo drogas a una niña, pero fue encontrado por Duran y Jaden Sandoval que lo robaron y le dispararon. Los funcionarios del tribunal dicen que algunas de las personas necesarias en el juicio tienen que hacer cuarentena. Aún no se ha fijado una nueva fecha de juicio. Se han retirado cargos contra un hombre acusado de asesinar a dos hombres en una gasolinera de Albuquerque. Los investigadores dicen que James Chávez le disparó a James Ronquillo y Jesús López en el 2019. La policía dice que Chávez estaba merodeando y le pidieron que se saliera de Circle K y fue cuando dispararon. El mes pasado, un testigo declaró durante el juicio que ya no podía recordar los eventos que pasaron antes del tiroteo. El juez declaró un juicio nulso. Los fiscales ahora dicen que no pueden volver a acusar a Chávez porque ya no tienen pruebas suficientes para seguir adelante con un segundo juicio. Las familias de las víctimas de asesinato están trabajando con los legisladores estatales en leyes de crímenes más estrictas. Durante la próxima legislatura, quieren que los legisladores pongan sanciones más estrictas en la ley. Nicole Chávez es la cofundadora del grupo de defensa ROP New Mexico. Su hijo Jaden fue asesinado por un disparo en una fiesta en una casa en el 2015. A lot of different lawmakers are showing interest in these crime bills because they work here in Albuquerque Rio Rancho and they see that crime is an issue. Los defensores están trabajando con los legisladores para obtener al menos tres proyectos. Incluyen la reforma de la finanza para mantener a los delincuentes en prisión hasta el juicio y una pena más severa por asesinato en segundo grado. También están tratando de aprobar una ley de tres strikes que eliminaría la posibilidad de la libertad condicional si mata a más de dos personas. La sesión de 30 días comienza el próximo mes. Un nuevo estudio encuentra que tu perro puede saber cuál idioma hablas. Investigadores en Hungary se llevaron a 18 perros, algunos de hogares de habla española y otros hablando hungaro. Cada perro estaba conectado a un escáner cerebral mientras escuchaba porciones del libro de popular El Principito. Se tocó el español, húngaro y luego una versión con audio confidaco. Los investigadores vieron diferentes niveles de actividad cerebral en los perros cuando escucharon su historia en el idioma nativo de su dueño, en comparación con el no familiar. Esta es la primera vez que vemos en el cerebro no humana la capacidad de distinguir entre lenguajes. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y 16 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias!